Bueno, vamos a entrar, vamos a hablar, Padre le damos gracias por ver usted con nosotros, le pedimos un don Señor de su Santo Espíritu, Señor, que sea de la mano de Dios a nosotros para que, Padre, no solamente podamos expresar lo que usted ha puesto en sus corazones, Señor, sino que también, Padre, nos podamos entender, querer y poner por obra. Ayúdanos a tener más temor de ti, Señor, por lo que escuchamos, y ayúdanos a vivir más conforme a tu voluntad, en lo que vivimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Hemos estado mirando que lo hermoso de esto, lo que vamos a comparecer, no es para acordenarnos, no es para una acordenación, pero es que Dios tiene un gran amor para nosotros, ¿verdad? tiene corones, estuvimos llegando algunas, ¿verdad? No, 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 no. Teníamos premiado por nuestro trabajo, y no solamente por el trabajo en sí, sino por los propósitos por los cuales estábamos viviendo, Señor, eso es lo que viene importante, ¿verdad? Es por eso que en esta acción, ¿vale? Pues es parte de una corona, ¿no? Por darles a Zamora. Es parte de, es decir, guardar el testimonio, ¿ok? Hablábamos de la corona incorruptible, para los que guardaban el testimonio, la corona de gozo, ¿verdad? Para aquellos que ganan algo. Que gran gozo es predicarlo a alguien, y verlo, porque así como también, a veces, uno está predicando, 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 y la gente lo quiere, y la gente endurece su corazón, y uno como que también endurece el corazón, ¿verdad? Pero qué gozo es cuando vemos, venía en los pies de Cristo, a una persona, luego a una familia completa. ¿Verdad? Eso es para mí, Dios. Vamos a ver, Segunda Timoteo 4.1, Segunda Timoteo 4.1. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual le dará el Señor, pues justo, en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una corona de justicia para los que están esperando la venida de Cristo. Esto no es nada más, estoy esperando a ver qué pasa. Esto es, estoy esperando, estoy esperando, pero también estoy bañando, en mi espera, estoy bañando, todo lo que hago está bañado por mi espera en Cristo, porque estoy esperando a Cristo. ¿Sí me explica? No es nada más, ok, estoy esperando, a ver cómo viene, y a ver qué pasa. No, estoy esperando y estoy seguro que viene, y porque estoy seguro que viene, me prepara. ¿Ok? ¿Sí me está explicando? Esto, por ejemplo, con los hermanos, sabíamos que venían, que iban a llegar el día 23, y nos preparamos para que ellos estuvieran hombros, ¿verdad? Si no le hubieran creído hermanos, y nos hubieran sorprendido, ¿verdad? Así va a pasar a muchos cuando Cristo venga. Van a ser sorprendidos de que Cristo venga, bien, porque no lo están esperando. Dicen, no, yo estoy esperando a Cristo, pero no, realmente no están viviendo, de una manera, que lo están esperando. Eso, pues usted tiene un galardón, para aquellos que están esperando a Cristo. ¿Amén? ¿Usted lo está esperando? ¿Sí? ¿Qué tal si viene este abrigo? Él puede venir cualquier día. ¿Sí? ¿O llama? ¿Sí están listos? ¿Muy bien? ¿Amigo para ti? No, señor, espero, te voy a meter algo para ti. Pero ya el tiempo ya se acabó. ¿Amén? Sí. Ok. Y la coroja, primera de Pedro 5, 4. Primera de Pedro 5, 4. ¿Sí? 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 Dice, en el versículo 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentada a la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorías sobre los que están en vuestros vidas, sino siendo ejemplos de la gracia. Miren lo que dice. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona corruptible de la gloria. Esta corona es para los que sirven fielmente al señor. Muchos dicen algo que es nada más para los pastores, pero yo en mi personal creo que es para los que sirven al señor con todo su corazón. Están ahí fieles, sirviendo. Porque vemos muchos que tenemos el título de pastor, pero hay también muchos que tienen el corazón de pastor. Muchos que tienen el título, tal vez no van a recibir nada, pero hay muchos que tienen el corazón y que sirven, que hagan a la gente, que trabajan con la gente, que van a recibir una corona en el parte del chico. Bueno, este fue apenas el segundo paso. Dijimos que primero teníamos el arrebatamiento y luego teníamos el tribunal de Cristo. Esto es lo que sucede en el tribunal de Cristo, lo que vimos la semana pasada y lo que estamos viendo hoy. ¿Amén? ¿Hay alguna duda aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Está bien con lo que va a pasar del arrebatamiento, con lo que pasa con el tribunal de Cristo? ¿Está bien todo eso? ¿Sí? Bueno, Apocalipsis capítulo 4, versículos del 6 al 11. Apocalipsis 4, del 6 al 11. Y delante del trolo, había como un mar de vidrio semejante de cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un ángel agonado. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan ¿qué? Echan sus coronas delante del trono diciendo ¿Cuántos? Se fijan que no dicen echan sus coronas echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad existen y por lo que hagan. Lo que sigue es la adoración celestial. Vamos a honrar al Señor. Hermanos, de verdad debemos vivir procurando hacerlo. Debemos vivir para honrar al Señor, debemos vivir para glorificar su nombre, debemos vivir para ser rico. No solamente esperaba que llegue este día pero porque este día va a ser muy especial pero desde ahora hermano debemos vivir de esta manera. Aquí luego tenemos en Apocalipsis 19 versículos 7 y 8 gocémonos gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino lino y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El testimonio ¿verdad? Ah aquí tenemos la unificación no es no es una boda como usted conoce pero es la unificación es vamos a unir con Cristo por todo el eterno. Esto es importante hermanos porque después vamos a venir con Cristo ¿sí? Y hay gente que piensa que los cristianos van a poder pecar nosotros ya no tenemos relación con el pecado ¿ok? Entonces tengan cuidado ¿ok? Esto es lo que pasa en el cielo inmediatamente después del arrabatamiento ¿pero qué pasa aquí? ¿qué va a pasar aquí? ¿alguien sabe? ¿con la gente que se queda? se van los cristianos resucitan los muertos de Cristo pero comienza la gran tribulación ¿de qué manera? ¿cómo está la cosa? tres años y medio de buen amigo ¿ok? el que aparece en escena se llama anticristo ¿sí? y él propone una falsa paz por tres años y medio ¿ok? va a haber paz desde el mundo parece que todo va a estar bien ya no se va a ir de guerras ya no se va a ir de esas cosas se va a unificar una sola un solo gobierno una sola religión y una sola moneda ¿ok? no es eso lo que la gente quiere hoy no es eso para donde está apuntando el mundo cuando nosotros salimos a tocar cuando la gente dice ¿por qué tanto problema con las religiones? ¿por qué no son una sola religión si todos creen en Cristo o todos creen en Dios? ¿por qué están peleando estos con aquellos y aquellos le tiran a estos y por qué todo eso? y la gente está cansada de vivir de religiones y el día que le digan a la gente que se acabaron las religiones ellos van a estar contentos el mundo va a estar contento de decir eso es lo que necesitamos este hombre es el que ocupamos aquí acabamos de ver y mi esposa ponió un comentario ¿verdad? que en Colombia ya no están permitiendo que con libertad o están promoviendo leyes para que ya no se prediquen la gente en las calles de libertad ni en los temas y hermanos eso es algo que va a ir haciendo sabemos que para allá ahorita que tenemos la libertad de predicar hagámoslo salgamos a las calles a predicar de los ellos porque ahorita lo podemos hacer va a haber días que ya nos permitan predicar de hecho ya hay áreas aquí en Senada donde no se nos permite predicar de los ellos las áreas que son federales no se nos permite aplicar en la evangelia si el encuentro lo está aplicando en la evangelia un policía lo puede votar o lo puede sacar porque es un decreto purer y llamarlos a una sola moneda ¿puedo imaginar el mundo por una sola moneda? eso es como un paraíso que su peso valga lo mismo en Europa que valga lo mismo en Asia que valga lo mismo en Estados Unidos eso es como un sueño ¿no? y luego un solo gobierno eso es lo que va a proponer el anticristo y va a suceder una de las características del anticristo es que no le gusta a la mujer ¿sabe qué quiere decir eso? ¿de qué tenemos mucho hoy? ¿de qué? ¿ve cómo el mundo lo viva tan normal? todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros tiene propósito y debemos de aprender a mirar las cosas examinar las cosas ¿ok? te van a pedir que te pongas una marca aquí llámese chip llámese como se llame pero te van a obligar que te pongas una marca y hermanos humanamente es algo que parece bien ya no vas a traer la bolsa y vas a tener todos tus datos ahí y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor está apuntando hacia un punto está llegando hacia un punto el anticristo no sabe cuando Cristo viene ¿ok? nadie sabe dijo el Señor nadie solo mi padre lo dice ¿ok? entonces el anticristo tiene que estar el diablo tiene que estar listo bueno las cosas que pasan hoy en día no son no más porque sí no son casualidades hay propósitos la gran tribulación se divide en dos partes tres años y medio de paz a paz y la segunda vea Daniel 9 27 Daniel 9 27 y por otra semana confirmará el pacto con los muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio esa semana bueno si hablamos de las 70 semanas de la 10 que ya pasaron 69 y falta una semana entre la semana 69 y la semana 70 se abre un periodo que se llama periodo de gracia en el cual estamos viviendo hoy ¿ok? ¿está bien? maestro de apocalipsis ¿está bien? y estamos viviendo en este periodo de gracia y falta esa última semana esa es la semana de la gran tribulación los tres años y medio dicen a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador llamarlos a tenemos siete copas siete trompetas y siete ¿qué es? sellos ¿siete sellos? veintiún juicios de parte de Dios a la gente que se queda veintiún juicios si Egipto quedó destrozado con diez imagina veintiún y la Biblia dice que los hombres no se doblegarán llegará llegará el día donde los hombres busquen la muerte y la muerte huirá de ellos les será quitada el dolor que van a experimentar por los aguijones estos de esos como caballos con cara con cara de mujer y todo eso este es terrible lo duro que la gente va a experimentar es tremendo es muy 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 tremendo ¿sí o no? ¿sí o no? ¿habrá de grandes guerras grandes pestes grandes terremotos grandes tesoros son parte de algunos son parte de al principio de dolores ese noviembre que oye humores de guerras y habrá pestes y habrá hambre y habrá terremotos y ya lo estamos viviendo todas las señales que Cristo nos dijo que pasarían antes de su segunda venida ya pasaron todos todos y quizás podríamos decir que faltaba extenderse más la apostasía de la iglesia pero hoy en día hoy en día eh está muy marcada la apostasía de la iglesia gente se está yendo de las iglesias se está cambiando de una manera increíble terrible ya ya no tienen firmeza en lo que creen hermano ahorita creen una cosa y mañana creen otra ahorita creen que la salvación no se pierde mañana creen que sí ahorita creen que la salvación no es por gracia mañana creen que se tienen que bautizar para hacer salvos y es un desastre y eso no es otra cosa más que la apostasía de la iglesia dejando lo que creen la salva no creen abandonando la salva no creen mi hermano buena gente buenos amigos han partido han dejado de llegar por eso es triste gracias y a nosotros nos corresponde mantenerlos firmes caminando tomados de la mano de la mano del Señor porque no hay de la mano grandes predicadores hermanos que predicaban duro contra el infierno que predicaban que había infierno ahora ya no creen que hay infierno todo está cumplido para que Cristo venga de un momento segundo de tesalonicenses capítulo 2 segundo de tesalonicenses capítulo 2 7 al 10 porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien el presente lo detiene este quien lo detiene se llama Espíritu Santo el Espíritu Santo está frenando porque él está trabajando todavía en algunos que no creen que están sentados en la iglesia no es en el mundo hermanos dice que él está esperando para que algunos que faltan de arrepentirse se repiten Cristo está esperando ¿sabe qué? gente que está sentada en la iglesia ¿sabe por qué? porque el mayor pecado hay en que el tesal se lo vuelve por más quien ya conoce el evangelio que ya conoce que debe vivir en la vida en santidad que ya sabe que debe servir al Señor y no lo hace Cristo está teniendo misericordia porque dura cosa es caer en manos de Dios la razón de que Cristo está esperando es alguno de ustedes que no quieren servir al Señor teniendo el Cristo misericordia pero no sé hasta cuándo hasta cuándo hasta que él a su vez se ha quitado del medio dice versículo 8 y entonces y entonces manifestará aquel Inigo a quien el Señor matará con el Espíritu su boca y destruirá con el resplandor de su venida Inigo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuando no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les servía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia hermanos esto está tremendo sabe que esta gente que ha estado rechazando una y otra vez a Cristo la invitación es mira aquí yo estoy en la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta traeré a él y se veré con él y él conmigo y la gente cerrando su corazón dice nada mentiras y la gente cerrando su corazón y la gente cerrando su corazón cuando Cristo vea ya no tendrá la oportunidad yo creo que va a haber mucha gente que sabe en la verdad de la humanidad y a mí me enseña que va a haber mucha gente que sabe pero yo en lo personal no creo que gente que está escuchando el evangelio ahora vaya a tener la oportunidad tenga cuidado no cuente con el Señor si usted no se ha repetido sinceramente usted necesita hacer una análisis de su vida si usted muere hoy no te vaya en su alma si Cristo viene ¿qué va a hacer usted? el propósito de que Cristo nos deje ver todo esto es para que entendamos estas cosas para que entendamos que Él viene y que Él puede que Él sube así como Dios es amor y Dios su vida por nosotros derramó su sangre permitió que lo bofetearan que se burlaran de Él que le escupieran el rostro que le quitaran la barba que lo golpearan todo por amor cuando vuelva vuelve como de rey de reyes y señores y señores y vuelve para implantar justicia no vamos a ver ahí que Dios tenga misericordia de algo vamos a ver la justicia de Dios si es importante que analicemos nuestra vida porque no hay interés en tu corazón de venir siempre a la iglesia porque no hay interés en servir al Señor porque no hay interés en tu corazón de ir una milla más con Él porque quizás no esté creciendo y Cristo está esperando por ti Cristo está esperando que te roguen dice en Hechos 17 que habiendo pasado por alto la ignorancia ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se roguen lo que Dios espera es que nosotros le demos la espalda al pecado nos arrepintamos de nuestros pecados y aceptemos que no nos podemos salvar a sí mismos y que necesitamos un salvador y le damos a Él cuando eso viene a tu vida hay una reacción inmediata se llama gratitud por eso los que servimos servimos por gratitud esta gratitud y ese ir conociendo a Dios nos ha permitido amarnos nos ha enseñado el ir caminando día por día con Dios nos ha permitido ir amando al Señor yo quiero llamarle antes de que la siguiente semana entremos de lleno a todo esto que es la gran tribulación yo quiero llamarle a usted si Cristo vendría hoy que va a pasar contigo si eres cristiano que va a pasar contigo en el tribunal de Cristo y si no eres cristiano que va a pasar contigo habiendo tenido la oportunidad habiendo estado sentado en estas vacaciones habiendo escuchado el Evangelio de la gracia rechazarte a Cristo que va a ser de ti no queda otra cosa más que una horrendo hervor de fuego eso es lo que dice el Espíritu porque como escaparé con nosotros si respiramos una salvación de la sangre ahí está la salvación Cristo la está ofreciendo pero si no la tomas tú vas a pagar no se puede hacer muchos pecados lo que él está diciendo es todos perecen morir pero yo morí con ustedes si tú aceptas que yo hice eso por ti bienvenido al Evangelio si no lo aceptas tú no tú no vas a poder salvarte sin eso nunca vas a ser lo suficientemente bueno para salvarlo imagínate desde el día de hoy usted ya no volviese a pecar jamás pero todavía desde aquí en el invierno a pagar con los que ya hizo entonces Cristo nos ofrece pagar con nuestros pecados presentes pasados futuros pero es su decisión vamos a entrenar el rostro vamos a orar y voy a aprovechar para hacer esta invitación no estamos jugando no estamos inventando nada estamos mostrando con la escritura lo que va a suceder el día después de que Cristo venga todavía no ha venido todavía tenemos la oportunidad de arreglar nuestras vidas con el Señor eres cristiano que bueno pero que cuenta le vas a dar al Señor en el que no hay de Cristo no eres cristiano estás conforme con ir al infianco por toda la tercera cuando ya te están ofreciendo la salvación de una manera gratis el altar está bien usted quiere venir puede venir no solamente los pecadores vienen del altar pero los que están agradecidos con Dios también vienen al altar y los que levantan el Espíritu Santo para que venga al altar son los que venimos al altar échenle ganas hermanos vale la pena servir el Señor tiene muchos premios para sus tierras pero es que usted se decida hacer que ahora le pregunto que es usted si usted no tiene Cristo en su corazón y usted muriera hoy que es usted no diga su alma le gustaría a usted recibir a Cristo como su salvador él está tocando en la puerta es aquí yo estoy en la puerta y llamo si acudo oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cerraré con él y él con mí Cristo quiere estar en tu vida y Cristo quiere estar en tu corazón pero tú necesitas dejarlo entrar si quisieras recibir a Cristo como tu salvador pudieras levantar tu mano quiero hablar con ti habrá alguien así si tú estás pensando eso es para mí es para ti porque no soy yo quien te lo está diciendo es el Espíritu de Dios quien está tocando tu corazón y Gracias.